...cita la Unión Cívica Radical y los referentes más importantes que tiene el partido, por eso vamos a dialogar con el intendente de San Isidro, Gustavo Poz, a quien le agradecemos por recibirnos. Gustavo, bueno, ¿cuáles son los principales lineamientos y ejes de la reunión del día de hoy? Buenas tardes, esta es la prosecución de una reunión que se realizó, que fue publicada, que era el día de los festejos de los jugadores de la selección, ese día en un lugar de la capital federal que fuese equidistante, estaban paralizados los aviones, etcétera, que fuese equidistante del aeroparque y del Congreso de la Nación, se hizo una reunión con efectores del Comité Nacional, con efectores de todo el país, intendentes, legisladores, legisladores nacionales, los presidentes de bloques, obviamente estamos hablando de Gerardo Morales, estamos hablando de Mario Negri, estamos hablando de Martín Lustó, de Julio Cobos. Bueno, la reunión está enfocada fuertísimamente en que habiendo pasado estos 18 días hubo un agravamiento de la situación institucional del país, el problema constitucional suscitado por el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con la Corte, la defensa que, juntos por el cambio, realiza y que refuerza cada vez más, en este caso desde nuestra responsabilidad en el radicalismo, desde el radicalismo respecto de la defensa de las instituciones, la defensa del Poder Judicial independiente, y por el otro lado también no perder la agenda de la gente respecto de la situación económica y social como se vive, la reunión con los economistas, el tema de seguir impulsando los proyectos propios, que si bien a veces no se tiene el número, obviamente no se tiene el número en ambas cámaras para tener cuórum o para tener mayoría, pero seguir impulsando proyectos propios que hagan que la gente vea un horizonte respecto de qué es lo que vamos a hacer en caso de luchando, poder obtener y ser gobierno. Buenas tardes. Quería preguntarle si la UCR va a hacer algún tipo de comunicado sobre el tema del juicio político a la Corte y sobre el tema Brasil, porque claramente están tuiteando, yo sé que lo hicieron de manera individual, algunos dirigentes, pero ahora acaba de tuitear Cristina Fernández emparentando esos episodios de caos e intento de golpe de Estado con cierto sector de la derecha y del macrismo particularmente. Sí, esto está siendo tratado en este momento en la reunión. Mañana es la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio, con lo cual se está fortaleciendo esta posición para que en la presencia del presidente de nuestro Comité Nacional, en el caso del gobernador Gerardo Morales, pueda fortalecer la defensa de las instituciones en la Argentina, hacer que tenga efecto nulo esta ideología que desarrolla el kirchnerismo y en particular Cristina Kirchner, que ustedes además lo han visto en editoriales de diarios que son adeptos a este gobierno, que están tratando de desarrollar una teoría de que no hay poder judicial independiente y que por ende el pueblo es el que tiene que tomar en sus manos y una sarta de cuestiones que ya rondan lo ridículo, pero que son sumamente graves. Y además sí ya se expresó posición respecto de lo que ocurre en el Brasil, posición de defensa de las instituciones también, pero también una precaución, una preacción para que delante de un resultado electoral que no sea el que le guste al kirchnerismo y al frente de todos, entonces que también este no sea el método utilizado por parte de ellos respecto de toma del Congreso, ingreso a la sede de uno de los poderes del Estado. Mañana esperamos un comunicado junto por el cambio al que adhiere la UCR, entonces. Mañana va a ser una reunión interesante, ya adhirió la UCR, mañana va a ser una reunión muy muy interesante y va a ser una reunión de oportunidad, de fortalecimiento, de juntos por el cambio, lo cual va a ir generando cada vez más confianza en quienes las millones de personas que ya nos votaron en el 2015, en el 2019, los que se sumaron el año pasado que van a encontrar fuertísima cohesión en Juntos por el Cambio, y el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, todos sabemos que requerimos de todos para poder hacer una oposición constructiva, firme, pero que requerimos de todo también para darle final a este ciclo del populismo. Bueno, a 9 días del comienzo del año ya vemos una campaña atravesada por el tema de inteligencia ilegal, bueno, el ataque a la Corte Suprema, el Ministro de Justicia que quiere por decreto cambiar el Consejo a la Magistratura y tantos otros temas. ¿Ven ustedes de cara a un año electoral una campaña más sucia que en otras oportunidades incluso? Sí, la verdad, una campaña teñida de espionaje ilegal es como un retroceso en democracia y lo tenemos que recuperar haciendo una oposición constructiva, una oposición firme. Se planteó en la reunión de hoy que además todas las veces que podamos vamos a llegar al recinto, a los recintos del Congreso de la Nación con los proyectos, con las presentaciones propias, y si no está presente el oficialismo es bajo responsabilidad de ellos. Pero va a ser cada vez más intensa la presencia de Juntos por el Cambio y todos los socios de la oposición para hacer que la agenda de la gente esté en cada uno de esos lugares y sobre todo hacer de la defensa de la independencia de los poderes del Estado que sea la base de la República en la Argentina. Bueno, hay una campaña más like, que es la campaña de las fotos desde la recorrida por la costa, y esta foto quiero mostrarle que es la foto del PRO, de los principales integrantes. Quiero una opinión sobre esta foto, a ver si la podemos ver. Como si fueran los Beatles, ¿no? ¿Qué dice esta foto? ¿Le gustó? Ah, no la está viendo, ¿no? Allí vemos a Santilli, Rodríguez Larreta, Lustó y Morales, ¿no es cierto? Exactamente, de Juntos por el Cambio, ¿no? Es una foto, me parece que es algo... Me parece que Mar del Road es una foto de empatía, en el sentido que ahí podrían estar inclusive muchos otros líderes de Juntos por el Cambio, tanto del PRO como de la coalición cívica, como del radicalismo, y sí, ahí me la están acercando con el teléfono. Me parece que es una foto, es algo simpático. ¿Este va a ser el tono de campaña de Juntos por el Cambio? Un video así, trazado por... Sí, tiene que ser así. Tiene que ser así, en este tono. Bueno, bueno. ¿Le gustó la foto? Tiene que ser así. Era simpática. No lo vi, estás convencido. Gustavo, muchas gracias. Sí, sí, era simpática, simpática. Está muy bien, está muy bien. Un abrazo grande. Bueno, le mando un abrazo. Gracias, Agustín. ¿Qué nos quedó? Gracias. Gracias.